¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del Poder Comienza, stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos escribiendo entre todos y entre todos y en Vía X, en tu propia vía. Se abre la comunidad del pensamiento desde Vía X para reflexionar hacia dónde va el rumbo que está tomando esta nación llamada Chile. Y por supuesto en ella la función del periodismo independiente es muy importante, por eso te invitamos a ser parte de la Pauta Stock. Alguien hizo algo muy malo, muy malo y lo supo el periodismo independiente. Y aquí lo tenemos, lo reflexionamos y lo conversamos con Francisca Castillo desde el mostrador. Hola a todos, Francisca, bienvenida. Primera vez que vienes a Stock Disponible. Primera vez, un gusto estar acá, muy linda tu casa. Gracias, muy amable. Bienvenida. Gracias. Estás todos los días en la radio el mostrador, ¿verdad? Todos los días a partir de las 9 de la mañana en Juntos y Revuelta. Perfecto. Y ya alguien lo van a conocer, pero de inmediato, Floki, ¿no? ¿Qué pasó con Floki? ¿Por qué no ha vuelto don Andrés Almeida? Editor general de Interferencia.cl, nuevamente bienvenido. Muchas gracias, Freddy. Feliz de estar de vuelta. Parte ya de la casa. Sí, sí, sí. Muy contento, la verdad. Bueno, y como es parte de la casa, comencemos con Interferencia.cl, ¿no? Y la siguiente noticia para el análisis del periodismo independiente. Dice así. La caída final de Cati Barriga. Fiscalía decide formalizarla por delitos de fraude al fisco y también falsificación de instrumento público. Esta nota de Jorge Molina, ¿no? ¿Cómo hacemos la bajada de esta nota? ¿Y cuál sería la caída final de Cati Barriga después de cuánto tiempo, no? La ex... Bueno... La ex alcaldesa de Maipú. Sí, tú te acuerdas, ¿no? Que hicimos nosotros una cobertura junto con la voz de Maipú, probablemente súper intensa de lo que fue la alcaldía. La voz de Maipú que es un periodismo allá, local, ¿no? Sí, sí, sí. Hicimos una cobertura, mientras ella fue alcaldesa, súper intenso sobre cada una de las cosas que pasaban, que era una cosa media distópica, ¿no? Como series de Hollywood donde las autoridades eran tan excéntricas, ¿no? Que parecía un poquito de terror, ¿no? Como de estas series que dan miedo. Bueno, el asunto es que había infinidades de casos que sumaba y sumaba y sumaba y sumaba y sumaba esos casos y daba la sensación de que había mucho más que un despelote, sino una especie como de modus operandi o hábito de la alcaldesa de generar cosas extrañas y extravagantes que siempre, por alguna razón, terminaban con algún tipo de cuestionamiento en cuanto a los recursos públicos de Maipú. Claro, se cuestionaba harto en lo público, no sé, estos peluches que se centraban. ¿Cómo olvidar los peluches de la mesa? El Consejo Municipal como uno de peluches, ¿no? De osos. Fue como un tema, los ositos de peluches de la... Y además este matinal que hacía ella, que lo conducía desde una torre de agua, ¿no? Y donde le bajaba la presión a los vecinos, digamos. Para que no se metiera olla dentro de la grabación del matinal, ¿no? Y la gente no podía lavar los platos mientras ella grababa el matinal. Bueno, pero varias estas excentricidades tenían... Ahí está el consejo que hablábamos con Francisca, mira. Sí. Claro, esto es aparte de su... Claro, son cosas que parecen muy extrañas. Sería divertido si no fuera porque había también cuestionamiento del tema de los recursos públicos. Exacto. Un par de cosas que ella hizo, varias, ¿no? Pero de las que nosotros fuimos cubriendo, tenían que ver, por ejemplo, con una casa de chocolate, de jengibre, que se hizo para una Navidad, contratada al hijo de la María Angélica Cristi, ¿te acuerdas? De Paul Morrison. Sí. Y por 20 millones de pesos... No conversamos ese artículo, ¿te acuerdas acá? Sí, sí, sí. Cuando la casa no costaba, digamos, una vivienda mínima costaba 20 millones, y esto era mucho menos, y costaba 20 millones, una proyección que también por 20 millones. Entonces, empezaron a haber una serie de pequeños cuestionamientos, o sea, de cuestionamientos, no por tanta plata, pero que se fueron sumando. O como, por ejemplo, cuando la alcaldesa también fue... Esto fue, disculpa, el 2009 de lo que estaba hablando, ¿no? Sí. Fue asocio de Joaquín Lavin Jr., su marido, ¿no? Que además era asocio de Joaquín Lavin Jr., ¿no? Claro. Había sido... Sí. Y ahí Paul Morrison dijo que él no era parte de la empresa, pero estaba en la última escritura. O sea, toda una cosa extraña, también con ciertas redes municipales un poquito raras, ¿no? Como empresas que daban boletas, que después aparecían haciendo ciertas bicicletas o asignaciones directas. O sea, una cosa muy rara, y suma y sigue. Ese yo creo que es el principal problema que tiene hoy día Cate y Barriga, es que sumaba y seguía, pero cada una de las cosas no era lo suficientemente escandaloso como para que cayera contra la orilla la fiscalía. Bueno, pero ahora la fiscalía decidió cambiar de sede, lo llevó a la fiscalía de alta complejidad. Perfecto. Y con eso, ¿por qué? Porque ahí tú supones que hay un esquema de defraudación. Porque justamente como todo pasa bajo radar, entonces la fiscalía está tratando de entender el gran cuadro. Ustedes en el mostrador también han tocado el tema, Francisca, ¿qué representa, crees tú, una figura como la de Cate y Barriga en este contexto? O sea, yo creo que se enmarca, por supuesto, dentro de todos los casos relativos a la poca transparencia que existe en el sistema municipal en Chile. Yo creo que este es un caso más que sin duda va a ser, bueno, se formaliza en enero, si no me equivoco, el 16 de enero. Y a partir de eso yo creo que vamos a conocer más antecedentes respecto a finalmente si son constitutivos de delito o no, todas estas excentricidades que cuenta Andrés. ¿Cómo se va a emanar con lo que pasa en Las Condes, con lo que pasa en Viña del Mar? En Algarrobo, el último caso. Bueno, el tronco de Torreal, van a ir a hablar, que todavía no sabemos qué pasa ahí, hacia dónde puede ir todavía. Y lo que hemos apuntado siempre en el mostrador, por lo menos a través de las notas o de la cobertura de este tipo de casos, es que los grados de transparencia a nivel municipal son muy precarios. Y ese es un foco que hoy día dentro de todo este debate que hemos tenido, a propósito del caso Fundaciones, es importante no perderlo de vista. ¿Qué pasa con las municipalidades? ¿Por qué sería la caída final? ¿Por qué ustedes apuestan a eso? Suponemos nosotros que, el día que nosotros sacamos la nota, el alcalde de Baipú, Bodanovic, él hace una presentación también del conjunto de estos asuntos. Porque finalmente el que le toca, digamos, la bomba explosiva en las manos al alcalde que viene después. Bueno, entonces, pareciera que todos los antecedentes, Jorge Molina es un periodista de larga data en términos de tribunal, entonces pareciera que los fiscales y los abogados... Ahí está la alcalde actual, ¿no? Están logrando establecer el esquema, ¿no? El esquema, entonces van a pedir las cautelares y ya hay un levantamiento secreto bancario. Entonces pareciera que se va a poder, digamos, tejer toda esta red de cosas. Y son una infinidad. Otro ejemplo que me recuerdo muy claro es cuando viajó a Mendoza con la compañía Valet de la Cenicienta, que usó el auto fiscal también y hubo unos viáticos, viajaron 16 funcionarios, y el que tuvo menos viáticos eran 300.000 pesos. Según la nota serían más de 31.000 millones de pesos, más o menos el monto defraudado, ¿no? Claro, claro. O potencialmente defraudado. Claro, ese es el número que se maneja entre los muchos casos que están algunos que se han conocido más o menos en la opinión pública, pero eso es lo que te decía, ¿no? Es una cosa de suma. Ahora, lo otro interesante que probablemente va a ir arrojando todo el proceso investigativo y una de las cuestiones que pasó ahora último fue que la fiscalía fue hasta la municipalidad para poder pesquisar el tema de los correos y resulta que los correos fueron borrados. Qué raro. Claro. Sí, claro. Entonces ahí también probablemente el proceso de investigación va a seguir arrojando antecedentes. Claro, fueron borrados, se pidieron estos correos como prueba de lo que habían sido, ¿no? Claro. Y es un modo superante bastante ya conocido, ¿no? O se pierden los computadores o se borran las casillas, como dice la tercera, ¿no? El día en que los correos de Cati Barriga fueron eliminados en la alcaldía de Maipú. Dice que a los días de transparentarse la causa desde la Fiscalía Occidente al Oriente por orden del Fiscal Nacional Ángel Valencia para agilizar la investigación, la persecutora de alta complejidad, Constanza Encina, acudió a incautar los correos históricos que estaban en el municipio que hoy es liderado por Tomás Bodanoich de RD y para su sorpresa, los respaldos de los e-mails de la exalcaldesa estaban borrados. Con todo, el Ministerio Público pudo hacerse de las comunicaciones a través de otro funcionario que había hecho un respaldo anterior, dice, ¿no? Claro, por suerte para la investigación estaba este respaldo, ¿no? Ahora, ¿esto cómo le pega a la UDI esto, no? Además de lo que puede pasar con Reginato y otras alcaldías, ¿no? De hecho de lo que se habla de caso convenio, caso fundaciones, en fin, ¿no? Joaquín Lavín ha tenido harto, padre, ¿no? Ha tenido harto cuidado de no involucrarse, de no aparecer físicamente siquiera, ¿no? Involucrado con la UDI, los medios de comunicación han hecho también un trabajo ahí de no hacer el link, o sea, de no estar constantemente haciendo el vínculo de decir que Katy Barriga en realidad es la nuera de Joaquín Lavín, y yo creo que han hecho una especie como de cordón sanitario en torno al caso, y han dejado un poquito a Joaquín Lavín Jr., que es el esposo y diputado, ¿no?, de ella, un poquito como colgando por el lado, pero yo creo que es una operación comunicacional interesante, pero me imagino si hubiese sido del otro lado como hubiese sido, digamos, o sea, evidentemente hubiese afectado al partido. Yo creo que, ahora, de todas maneras, creo que los casos de corrupción van sumando, y yo creo que a ojos de la opinión pública se va generando la idea de que lo que tú muy bien decías, ¿no?, de que la corrupción a nivel comunal y a nivel local está desbordada y que no existen las herramientas... Claro, porque también podría pegarle a Daniela Peñalosa en las Conde, que fue la delfina de Joaquín Lavín, y Joaquín Lavín la presentó como su sucesora, ¿no?, cuando hizo campaña para que ella llegara a la alcaldía. Y hay redes de funcionarios medios también que hacen acuerdos con empresas, siempre por debajo del radar, o sea, hay todo un esquema de larga data, ¿no?, o sea, con la basura, con un montón de temas municipales, las municipalidades manejan montos grandes de dinero pero que suelen pasar debajo del radar de la Contraloría porque la Contraloría está pensada para el Estado Central, como tú muy bien decías, ¿no? Lo conversamos con Jorge Bermuda en su abogación, con el Contralor, y decía que estas corporaciones eran una cortina, ¿no?, para que la Contraloría realmente pudiera entrar porque son corporaciones privadas. Aunque usan dineros públicos, tienen esta, no sé, la figura legal de lo privado, ¿no? Sí, bueno, y dentro de todos estos casos que han ido apareciendo, a propósito de la pregunta que hace, es que, bueno, ¿qué dice la UDI? Hemos visto, en general, un repliegue de los partidos políticos cuando aparecen los datos relacionados a municipalidades de cierto alcalde. Por ejemplo, volvimos con el tema de Algarrobo. No vemos en primera línea a los partidos ni defendiendo ni condenando estos ataques, sino que hay un repliegue. Más bien porque comunicacionalmente es estratégico ahí desmarcarse de lo que está pasando particularmente con el tema de las municipalidades que, como sabemos que los organismos de transparencia o la fiscalización es precaria, puede ser una caja de Pandoras también. A diferencia de lo que pasa con otros alcaldes de otros partidos, ¿no? A la Irasi Hassler le dicen que es comunista cada tres minutos, digamos. O sea, también hay una diferencia también en el trato, ¿no? Yo creo que también... Y lo que pasó con la clínica de Hassler versus lo que pasó con el CESFAM de Las Condes, ¿no? ¿Cómo se trató también uno y otro...? Ese cordón sanitario, ¿no? Comunicacional, que es un cordón comunicacional y político. Muy bien. Vámonos con una nota que trae el mostrador... Vamos. ...que es la siguiente. Dice, ojo con el patrimonio, operaciones de Hermosilla y Ullalobos. En Factop suman casi 13.000 millones de pesos en una contabilidad paralela que llevaba Factop a lo que accedió el mostrador. Aparecen más de 400 operaciones ligadas a Luis Hermosilla por más de 7.800 millones de pesos. Las relacionadas con María Leonardo Villalobos y su esposo Luis Angulo superan los 5.000 millones de pesos. Nota que trae sobre este tema también que encierra muchas cosas del Chile de hoy. Sí. Mira, esta es una arista más de las muchas aristas que existen del caso audio, del caso de Hermosilla. Esa fue la primera nota de tres notas que hemos sacado hasta ahora relativa a esta arista en particular que tiene que ver con la contabilidad informal o este registro interno de Factop, que es el Factoring propiedad de los hermanos Sauer. Y en este registro, en esta planilla informal oculta que había, lo que se mostraba es, bueno, las facturas que ingresaban, los montos asociados, las fechas de inicio, las fechas de vencimiento y los nombres de quienes emitían estas facturas. Y dentro de todo este listado aparecían tres cuestiones que hemos constatado hasta ahora y que también ha salido en otras partes. Una de ellas es, bueno, que los nombres de María Leonardo Villalobos y el abogado Hermosilla estaban dentro de esta planilla. Y también aparece la arista política del mundo político, donde, dentro de otras cosas, está la sociedad de inversiones del expresidente Eduardo Frey. ¿Son facturas que ellos le hacían a Factop o que Factop le pagaba por pendiente? Se ingresaban, hacían el trámite del Factoring, ¿no? Pasaban las facturas y les pasaban efectivo... Como préstamos, digamos, entre comillas, ¿no? Con el porcentaje de interés o de comisión que se le cobraba. Entonces, lo interesante de esta primera nota es que, sumada a todas las operaciones asociadas a Hermosilla, está alcanzada en un total de 7.823 millones de pesos. O sea, perdón, a Hermosilla le habría pasado más de 7.000 millones de pesos en facturas. Claro, son cerca de 9 millones de dólares. ¿Tenía harta plata en facturas, Hermosilla? Aquí lo que señalamos en la nota es proyectar un poco la línea de investigación del Ministerio Público, que no solamente se van a enfocar en lo que es el tema de las coimas, que queda constatado a través de los audios, sino que el patrimonio y los movimientos tributarios de Hermosilla, que también van a ser parte de las líneas investigativas de todo esto. María Leonarda Villalobos también aparece junto a su esposo, Luis Angulo, hay un total de 5.000 millones de pesos en movimiento. Y lo otro interesante es que, no sé si tenemos el titular de la siguiente nota con el caso Frey. Ya, vámonos con él. Ahí está, el titular del caso Frey. Abogado de Eduardo Frey y las 100 operaciones con Factop. Nosotros sabíamos, hay movimiento, dicen solamente, a la Sociedad de Inversiones Saturno, registra 100 operaciones con la empresa de los Sauer por más de 3.850 millones de pesos. El abogado del expresidente Juan Domingo Acosta admite conocer cuatro letras de cambio y dos facturas, pero la maniobra la atribuye a una, comillas, bicicleta de Francisco Frey Ruiz Tagle, hermano, digamos, y que fueron a juicio, recordemos, ¿no? Entre ambos hermanos por el manejo de Francisco le estaría haciendo a los fondos de su hermano. Claro, este es uno de los temas, una de las aristas que tiene que ver con el mundo político. Recordemos que también salió el tema de Andrea Molina y de Empresa Social o hermano Alessandri, el exalcalde de Santiago, Felipe Alessandri. Pero, en particular, lo que pasa con la Sociedad Saturno, son accionistas, tal como estamos viendo, el expresidente Eduardo Frey y su esposa María Larraechea. Martita. Martita Larraechea. Martita Larraechea, sí. Y le decimos Martita. Claro, aparecen operaciones, que son 100 operaciones con la empresa por más de 3.850 millones de pesos. Ahora, el antecedente de todo esto es todo el caso judicial que pasó con el hermano del expresidente Frey, Francisco Frey, que el año 2019 se autodenuncia respecto al fraude contra Saturno y, en palabras bien simples, él utilizaba a la Sociedad de Inversiones para beneficiarse de esta empresa emitiendo facturas, letras de cambio, cheques, etcétera, etcétera. Finalmente, es condenado por cinco años. Y lo que aparece ahora son antecedentes nuevos respecto a los movimientos de Saturno con factos y que no estaban en el radar, tal como decía el abogado del expresidente. Oye, hablando con Mauricio Daza del tema en la franja de Daza el viernes pasado, Mauricio Daza decía que, además, muchas de estas platas, como ocurren en otros casos, no sé si él no sabe si ocurre en este comarista porque no se ha investigado, pero que esas platas no se sabe todavía de dónde vienen. Entonces, cuando alguien pasa 5.000 millones de pesos en una factura, hay que ver de dónde vienen esos 5.000 millones de pesos, ¿no? Exacto. ¿De dónde salen? Porque es mucha plata. Exacto. Entonces, ahora, a propósito de todo esto, la Fiscalía, el Ministerio Público va a tener que hacer todo el trabajo de constatación, ¿no? ¿De dónde vienen estos dineros? Si existen o no, en términos tributarios, si sí tributaron o no, en fin, hay un montón de cuestiones que se tienen aclaradas. Si son platas bien habidas. Platas bien habidas, claro. ¿Y el registro de FEA 100, eso debía estar, digamos, en los libros de facto? Es que este registro de contabilidad paralela no estaba dentro del radar formal. Por eso resulta interesante, el registro al que tuvo acceso el mostrador a través del editor y el Carlos Basso, el periodista de investigación, el editor Héctor Cosio, porque es un registro, una libreta negra, lo conceptualizamos en la nota, ¿no? Y por eso es interesante porque aparecen un montón de inversionistas, empresarios. De hecho, hoy día sacamos una nueva nota dentro de este catálogo que habla sobre Roberto Sumar, que es ex socio fundador del grupo Patio, con 1.900 operaciones. Patio, que también habría pedido plata a Factop, ¿no? Claro, sí. Para controlar una familia, ojalá controlar... Lo de hermano Jalaf. El Patio. Hay todo... Jalaf, disculpe, que según usted está muy ligado también a lo mismo Silla, según otras notas que ha habido de la prensa, la conexión entre Jalaf. Entonces, hay todo un montón de nuevos antecedentes a través de estas planillas, de esta contabilidad paralela que existía, que está en manos ya del Ministerio Público y se están investigando. Esto es lo que tú dices, Francisca, Roberto Sumar, el ex socio fundador del grupo Patio, y las 1.900 operaciones con Factop. 1.900 operaciones con Factop, impresionante. En la contabilidad paralela de Factop existen más de 1.900 operaciones equivalentes a más de 40.000 millones en documentos bancarios, facturas y cheques factorizados a la empresa de los Sauer por parte del ex socio fundador del grupo Patio, Roberto Sumar Miller, y también de empresas relacionadas a Grupo Patio, un grupo inmobiliario potente. Y Roberto Sumar aparece mencionado en los mismos audios que se filtraron. En su nombre lo dicen textual dentro de las conversaciones. Entonces, resulta interesante seguir investigando en función de esta planilla informal para saber qué otro inversionista importante es como Roberto Sumar siguen apareciendo. Yo creo que otro impacto importante del hallazgo del demostrador va a tener que ver con lo que tenga o no tenga la CMF, porque una de las acusaciones importantes que hay en torno a la capacidad que tú tienes para corromper el servicio de impuesto interno, la CMF, la CMF debiera tener una contabilidad legal. Esto es una industria regulada. Entonces, toda esa contabilidad debería estar en la CMF. ¿Qué es lo que tiene la CMF y qué es lo que tiene esta planilla? Exacto. Porque según los audios, también estarían coineando gente de la Comisión para el Mercado Financiero. Como lo dicen los audios, dicho por el propio Luis Mosillo. Si hay contabilidades paralelas y no están registradas en la CMF, ahí hace un match de todo lo que oscuro. Ahora, lamentablemente, como pasó con los mails de Gati Barriga, aquí parece que todavía no se sabe ese irrespaldo, se borraron videos de la oficina de Luis Mosillo, pero también del servicio de impuesto interno. Claro. Y ahí, según otras notas también de prensa que ha habido al respecto. Quiero lo más. El borro de videos. Que quememos las oficinas, digamos. Claro. Eso también es reinteresante, Sarista, cuando Blue y Hermosilla dicen en la nota que hagan lo que quieran, que se aparezcan los computadores, que se rompan no sé qué, y que se quemen las oficinas incluso. Quiero lo más. Y ha habido en los últimos años dos oficinas quemadas de su impuesto interno. No me acuerdo que esa cosa no te venga. Eso ha pasado. Ha pasado. Y se han quemado dos oficinas y parece que le están echando mucha cera a los pisos para limpiar las oficinas de su impuesto interno. Una en Maipú y otra en el sur. Parece que en Ranca. Bueno, me acuerdo de la ciudad exacta. Y tiene sentido porque tú quemas las facturas. Muchas veces las facturas no están online. Entonces, tiene una serie de documentaciones en papel todavía que hace que cobre sentido quemar una oficina de impuesto interno para eliminar la oficina. También se queman los computadores y discos duros, en fin. Más allá de que puedan o no estar online muchas de estas cosas. Claro. Bueno, vamos a ver también qué pasa con las querellas. El Consejo de Defensa del Estado se querelló ya. El Servicio de Impuesto Interno también está querellado. Así que investigación en curso. Aquí, para vosotros, la caja negra que hablaba Luis Hermosilla, aquí se puede abrir una caja negra de Pandora. En este caso, bastante importante. Con muchas aristas de hacia dónde van tantos miles de millones de pesos. Vamos para allá y para acá. Ahora, también está el riesgo de que se eche tierra, como siempre. Porque Luis Hermosilla, dentro de todo, tú ves cómo se expande esa mancha de aceite y las redes que hay detrás. Entonces, mi pregunta es qué autoridad es la que va a tener la voluntad y las ganas de seguir este caso, más allá de cuando pase, digamos, el chaparrón mediático. Que no ocurra un Penta CQM2, digamos. Exactamente. Exacto. Y por eso es tan importante el trabajo del periodismo de investigación, el trabajo que hizo CIPER, lo que estamos haciendo nosotros también, revisando con detalle estas planillas de contabilidad interna que no se conocían para saber qué nombres siguen apareciendo y que se ponga el foco. Y presiones también para el Ministerio Público, presiones para la Fiscalía para que la investigación avance. Sí. Y sobre todo tomar la corrupción como un problema de Estado. Y no que se ocupe de un sector para culpar al otro, cuando todos tienen tejado a vidrio, o los que más tienen tejado a vidrio son los que más acusan en este momento, también respecto de muchos temas. Y siempre recordar lo que dijo Jorge Bermúdez, nuestro contralor, aún contralor, porque la próxima semana tenía que dejar el cargo, de cómo este nuevo proyecto constitucional podría poner cortapisa, incluso la contraloría, para llegar más a fondo en temas de supuesta y posible corrupción de parte del Estado. Sí, claro. Porque la corrupción no es solo de Estados, también es de privados. Y eso lo ha demostrado una y otra vez, digamos, la actualidad. En este caso serían privados que corrompen a agentes del Estado, según los audios que quedan claros al escuchar a Hermosilla y su grupo de amigos. Ahora, en general, por lo general, según lo que hemos visto, no solamente con los casos de corrupción, sino que todos los temas de contingencia, seguridad, tema de ISAPR, salud, etc., educación, tenemos un problema en nuestro sistema político para concordar políticas de Estado y resolver los temas. No hay mirada de Estado, por ejemplo, para hacer frente a lo que está pasando con esta crisis de seguridad. Hablemos de eso, Francisca. Hablemos de eso. Mira, le damos esta nota y sigue con tu idea si se está tomando o no este problema, esta problemática como un asunto de Estado o no, porque crece la presión, dice aquí la tercera, sobre Monsalve por seguridad. Municipios evalúan sumarse a cárter y palacio y decretar emergencia comunal. Cártel de la Florida, Palacio de la Reina, sobre esta llamada emergencia comunal de seguridad. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Cómo lo ven ustedes realmente los números versus la sensación también de inseguridad que hay en Chile? ¿Tú estás con una idea? No, no, sí, dale. Yo tengo la impresión de que aquí hay un rebladecimiento muy importante de la autoridad del gobierno central, porque tú tienes a los municipios tratando de salvarse solos, una especie como de cowboys, deja la sensación de que estamos en una especie del viejo este, donde el sheriff de cada pueblo busca por sí mismo evitar, digamos, el colapso sin hacer caso de las autoridades centrales. Yo creo que esto es un desafío importante no solamente para el gobierno actual, sino yo creo que también para el presidencialismo en general, que creo que si lo miras en un cuadro amplio, creo que eso es lo que está pasando, que en general los poderes locales, el parlamento, los poderes locales, están desafiando un poco la lógica de un presidencialismo, especialmente cuando los gobiernos son débiles, y lo que ha pasado en los últimos tres de gobierno es que han perdido en un año, digamos, toda su reputación. Entonces, creo que hay un problema institucional y de cultura política muy grave detrás de esto, porque finalmente esto redunda electoralmente. Sí, por eso te pregunto yo, ¿cuánto de esto también hay dudación política? ¿Cuánto hay de realidad? ¿Son dos alcaldes ligados a la UDI? ¿Hay reelección de alcalde el próximo año? ¿Hay una constitución que se va a votar en dos semanas más? Terminando el plebiscito empieza la elección municipal. Sí, inmediatamente. Bueno, es que aquí hay, para poder separar un poco los focos del análisis, una cosa es lo que nos dice en la encuesta, los datos, es que claro, la percepción de inseguridad está en torno al 90%, algo histórico, pero la victimización no pasa del 30%, 20 y tanto está. Entonces, claro, la percepción de inseguridad redunda mucho en la población. Y aquí lo interesante es que al gobierno se le abre un foco nuevo de presión, porque no solamente está con el tema del fast track legislativo de la agenda de seguridad en el Congreso, que también, según palabras del ministro Elizal, del fin de semana, están con problemas para que los presidentes de comisión pongan la urgencia donde tengan que ponerla y poder despachar los proyectos de ley, sino que ahora se abre el foco municipal como otro problema en sí mismo para poder hacer un abordaje certero, porque cuando las municipalidades empiezan a tomar medidas por sí mismas y que involucran a civiles, por ejemplo, que es lo que pasa en La Reina, con estos comités de vecinos que se van a formar como vigilantes de la seguridad en la comuna, o estos llamados a carabineros en retiro, de la Fuerza Armada en retiro por parte del alcalde Carter para que se integran los equipos de la municipalidad de la Florida. Cuando el foco municipal se abre, ahí es porque hay que ponerle el ojo. Lo vimos también después del estallido social, no sé si recuerdan, cuando pasó esta necesidad de convocar un plebiscito. Los cabildos. Quienes convocaron al plebiscito primero y los plebiscitos comunales fueran los alcaldes. Y luego se hizo este acuerdo institucional. Entonces yo lo tengo súper fresco como antecedente, porque cuando los alcaldes reaccionan es porque se abre un flanco interesante para el gobierno central. Sí, y en este caso es un flanco también peligroso, ¿no? Como que la seguridad deje de ser potestada solamente el Estado. Y el uso de la fuerza salta del Estado a personas privadas, ¿no? Porque ahí ya sería, como tú decías, sería el completo Far West. Imagínate si esto lo llaman a nivel de frontera. O sea, así que los alcaldes empiezan a tomar decisiones de política exterior. Es el desarme del Estado de Derecho y del Estado, ya que queríamos un Estado unitario. De la autoridad. Es el desarme del Estado unitario, finalmente, ¿no? El concepto del Estado unitario. Claro. Sí, el ministro Cordero lo decía el fin de semana. Ahora desde lo comunicacional, ahora como se los pregunto ya también como periodista, ¿cuánto manejo comunicacional también hay de esto, precisamente para inocular miedo en la población? Más allá de que, sin duda, han aumentado los delitos llamados de connotación, de alta connotación, como los crímenes, pero tampoco al nivel, creo yo, de la respuesta que se está dando en los medios de comunicación frente a esto, ¿no? Haciendo los análisis de unos cifras y otras, ¿no? Yo creo que es real, en todo caso, el temor, ¿eh? El temor y el miedo. No, no, sin duda que el temor es real, porque si lo dice la cifra. Sí. Pero la pregunta es, ¿cuántos de eso, digamos, está siendo también retroalimentado? Como caja de resonancia. Claro. Sí, hay bastante de eso, pero yo creo que es un hecho que el país vive una crisis de seguridad. Yo creo que el tema del narcotráfico es un tema importante. Tienes armas perdidas en los arsenales del ejército de carabineros. ¿Hace cuánto tiempo crees que está esta crisis de seguridad? Yo creo que lleva ya por lo menos 10, 15 años que se ha empezado de manera solapada a larvar, a larvar, a larvar. Y hoy día ya simplemente tienes los grandes elementos, digamos, ya a la vista. Entonces, yo creo que sí hay un desborde de la capacidad de los crímenes organizados por sobre la capacidad institucional. Porque estábamos viendo la noticia nosotros de que aparecían UCI de carabineros en manos de narcotraficantes hace muchos años. Y la industria del secuestro. Fueron muy malas las palabras de la ministra también. Entonces, también tú te aprovechas de algunos errores. Evidentemente, en el juego político tú te vas a aprovechar del error del rival. Pero creo que las declaraciones de la Carolina Tobá en relación a los secuestros, creo que fueron desafortunadas, y que permiten este tipo de avances. Claro, el alcalde es irresponsable del manejo de la nación, es responsable de su propia carrera y del municipio y usa su arma. Pero creo que la responsabilidad primera está por parte del gobierno central de proveer políticas y herramientas consistentes que permitan a la ciudadanía creer en... ¿A dónde nos puede hallar esto? ¿Ustedes se acuerdan de un candidato alcalde por Las Condes? Las Condes o la Vitacura, me acuerdo. Que ahora es diputado del Partido Republicano. No me acuerdo el apellido de él. Pero él proponía, antes de ser candidato a diputado, proponía poner un cordón al torno a su comuna. Era como sacar la comuna de Chile y hacer un cordón, una especie de seguridad adentro. Era una de sus propuestas para llegar a la alcaldía. Sí. De todas maneras, en el último tiempo también hemos visto inevitable una electorización de todo el tema de seguridad. Lo estamos viendo en las mismas campañas para el plebiscito, ¿cierto? De que esta es una constitución de la seguridad, y se dan las razones. Se ocupa como caballito de batalla muchas veces, ¿no? Y también aparecen estas propuestas más irrisorias. La última que vimos fue esta demanda por parte de la oposición de hacer una expulsión de 12.000 migrantes en un mes. Entonces, es como... Claro, que es imposible. Materialmente es imposible. Legalmente también, porque... No, y además tendría que ser como 500 aviones de Atonov. Y que te reciban. Claro. Y que te reciban. Y ahí lo delicado es lo que se proyecta hacia la ciudadanía entre lo que verdaderamente se puede manejar y hacer con políticas de Estado responsable y estas otras propuestas de populismo penal, podríamos decir, que buscan sin duda una adhesión más electoral. Muy bien. Vamos cerrando. Gracias por estar acá. Ah, llamémosle a la suscripción por el periodismo independiente. Por supuesto. A ver y suscribirse a elmostrador.cl. Así. Vamos a suscribirse ahí. No te quedes fuera de los temas que interesan. Dice el mostrador semanal. Sí, los newsletters del mostrador. El mostrador semanal. Más política y cultívate. Mostrador semanal de mercado. Más política. De política, por supuesto. Y cultívate de cultura y medio ambiente. Para que ahí, ingresando al mostrador.cl, puedan encontrar rápidamente la ventanita para inscribirse. Yo los sigo. Y son súper importantes para estar bien informados. Los newsletters. Y también interferencia.cl, por supuesto, hace parte de la comunidad de interferencia, ¿no? Sí. Que nosotros tenemos un modelo de suscripción en el cual hay un muro de pago, pero eso nos da la posibilidad de tener un cuerpo de lectores fieles que nos siguen y les damos más información, más newsletters, sorteos de libros. Vamos a hacer unos Zoom con algunas conversaciones bien interesantes. Así que estamos ahí armando un cuerpo de lectores que nos acompañen en este desafío de levantar medios independientes que, como tú bien debes saber, no está fácil. Tres lucuitas. La mitad es un chop. Sí. Es ahí, ¿no? Sí, sí. Antes era un chop. La inflación. Nosotros lo hemos mantenido. Ustedes se mantienen firmes con las tres lucuitas. Sí, sí, sí. Muy bien. Oye, Andrea, muchas gracias por haber venido acá. Siempre un placer tenerte también, Francisca. Muchas gracias por haber estado en esta Pauta Stock. Gracias por la invitación. Hasta la próxima. ¿Te parece? Chao, chao. Súper. Muy bien. Hagamos una pausa y a la vuelta seguimos hablando del tema, precisamente, de seguridad y cómo lo aborda este nuevo proyecto constitucional. No te vayas de la sintonía. No te vayas de la montaña. No te vayas de la tarea. No te vayas de la mía.